Que tal niños y niñas de todas las edades, otro videito que realmente no aporta nada pero bueno, es un obligado, el empaquetado, hijo de su madre Esta es una de las formatos de caja que utilizo, para las piezas de pequeñas a medianas, excepto las Jagger que no caben ahí Ahí va una, nerviosa Una bolsa, no hay que ziplock, papelito y etiquetas y la chingada Una correa para la pieza que va en la bolsa Cuerda, pues nomás porque si A ver ¿Cómo era? Un segundo por favor Dos Chingue su madre, cinco Como el viejito de los cohetes Fregada Es más Mi navaja Ah cabrón no Eso no ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Ah sí La cartita de Santa Claus Voy a filmarla porque si no, no sería Certificada Vale por un millón de dólares Vale por un millón de dólares Y a ver, si tiene una navaja, sí Ahí está Esto es Lo reciben Cuando Se llevan Algunas de mis chivas Mucho ojo Cuando reciben sus paquetes ya ven como es la paquetería Yo no uso cinta canela Se ve muy chafa y no me gusta Solamente uso cinta scotch Porque cuando hay varo Pues uno puede dar ciertos ricos Así sin mucha ceremonia Porque la neta No hay tiempo que perder aquí Esta caja se va Si no mal recuerdo Para Guanajuato Pinto con otra Para Ah no Son dos cajas para Guanajuato Mañana Bueno en la mañana Y Hay una tercera Que no preciso para donde Ahorita les pago Bueno Al rato les Ahí está Así Sin mayor Este Ceremonia Sigan pendientes Ya tengo sueño